¡Hola chicos! Soy Miss Melody y bienvenidos al curso de Plan Lector. Antes de dar inicio, es importante quedarse en casa. Aprovechen este tiempo a seguir leyendo, a seguir informándose. Recuerden que si quieren aventuras, lanzarse a la lectura debe. El propósito de hoy será que ustedes sigan desarrollando sus capacidades mentales, así como la comprensión e imaginación de esta. Ahora bien, chicos y chicas, presten mucha atención a la siguiente lectura para que puedas responder correctamente a la actividad que estaré dejando después. Entonces comenzamos en 3, 2, 1, va. El árbol envidioso Había una vez un hermoso árbol plantado en un gran bosque, con tronco recto y fuerte de color marrón. Sus ramas eran finas, sus hojas de color verde oscuro, y sus flores muy llamativas, que muchas veces se convertían en ricas frutas. En su copa había un nido con dos pichoncitos, y cada mañana se podía escuchar a la madre de estos dando la bienvenida al día que comenzaba a través de su dulce y bello canto. Este maravilloso árbol daba sombra y frescor. Sus ramas brindaban asientos, y cuando éstas jugaban con el viento dejaban caer sus ricas frutas al suelo, las cuales servían de suculento alimento. Sin embargo, a su lado vivía otro árbol, seco, feo y pequeñito, que le miraba con mucha envidia. ¿Qué haces para estar tan bello y frondoso? Porque yo lo he intentado y no he podido lograrlo. Preguntó el árbol seco. No puedes ser bello y frondoso, porque estás podrido de envidia y malos sentimientos en tu interior. Explicó el frondoso árbol. ¿Y qué debo hacer? Preguntó tristemente el árbol seco con lágrimas en sus dos únicas hojitas. ¡Debes curarte por dentro para que pueda brotar la belleza que duerme en tu interior! Expuso el frondoso árbol. Entonces el árbol seco reflexionó y decidió sacar todos los malos sentimientos que le habían hecho permanecer podrido y seco durante tanto tiempo. Y desde ese momento la hermosura que había dentro de él comenzó a agitarse haciendo que salieran ramas y hojas verdes, bellas flores y ricas frutas alcanzando así una gran altura. Ante este interesante acontecimiento, ambos árboles los celebraron muy felices con un concierto de ruiseñores en sus ramas y se hicieron muy buenos amigos. Muy bien, chicos, ¿qué les ha parecido esta lectura? De seguro que muy interesante. Ahora bien, ustedes van a tener que responder a las siguientes preguntas en el archivo que estoy adjuntando en el apartado que está disponible en la plataforma del CIA web. No olviden que la lectura siempre nos abre a viajes porque utilizamos nuestro cerebrito para poder imaginarnos esas escenas o esos episodios conforme se van contando nuestra narración o nuestro texto. Nos vemos en nuestra siguiente lectura. No olviden, por favor, desarrollar su actividad. Un abrazo para cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!